El próximo domingo 5 de febrero es un día especial si usted disfruta de visitar museos. Aquí en el sur de California decenas de estos tendrán entrada gratuita. En esta edición de Entú Vecindario lo llevamos a conocer varios muy populares y le explicamos cómo beneficiarse de esta gran iniciativa. Más de 30 museos del sur de California participarán en el día de entradas gratuitas para todos a realizarse este domingo 5 de febrero. De lo que se trata es de abrir las puertas de todos estos museos para que todas las familias y las personas por un día puedan ir a saber o aprender acerca de naturaleza, de cultura, de arte, de ciencia, todo lo que está a nuestro alcance en el condado de Los Ángeles. También en Santa Bárbara y Lómbich hay algunos que son parte de la Asociación de Museos del Sur de California y que utilizan el año Free for All Day para promover otras fechas gratuitas, como el Museo de Arte Latinoamericano, MOLA, que actualmente está presentando el maestro, en honor al artista colombiano Fernando Botero. Está hermosa la exhibición, bien representativa de sus figuras, sus panoramas y escrituras también. Allí mismo se puede apreciar Guadalupe, de arte contemporáneo. Como fuerza de inspiración, no solamente como icono religioso, pero el aspecto cultural, el aspecto de empoderamiento como figura femenina dentro de la comunidad latina y latinoamericana. La Plaza de Cultura y Artes, frente a la Calle Olvera, también rinde tributo a esta parte de la población. Tenemos dos pisos de exposiciones. En el primer piso tenemos nuestra exposición permanente, LA Starts Year, Los Ángeles empieza aquí, que habla de la historia de los latinos. En el segundo piso se presenta de manera temporal, Terreno Host, que muestra objetos y relata las experiencias migratorias de latinos en el cruce de la frontera. Aquí estamos en calle principal y cada uno de estos cuartitos es una tiendita de verdad que existía en los 1920. Y por ejemplo, acá tenemos Plaza Studio, que habla de los retratos y cómo era la comunidad para mandar retratos y enseñarles a sus familias, por ejemplo, que estaban mejores aquí en Estados Unidos. Actualmente también aquí se está destacando el talento de la mujer latina. Margaret García es una artista chicana que expone por primera vez en Los Ángeles una exposición de ella misma. Ella es una artista originaria de aquí. De verdad que estos lugares son una maravilla y en la lista disponible en SoCalMuseums.org también está el Museo de la Academia de Cine, el Museo de Arte Contemporáneo, MOCA, el Square Boss Cultural Center, entre muchos más. Y pues también la puede encontrar en nuestra página web, Telemundo52.com, compañeros. Oye, me encanta porque es una muy buena oportunidad para ir a conocer un poquito de más, ¿no?, de nuestra cultura, de la gente también de aquí que enriquece, pues también Los Ángeles. Y aparte es gratis, es que aproveche. Y también muchos de estos museos son interactivos para llevar también a los niños. Hay para niños también. Hay mucho que uno puede ver y apreciar el arte, pero también aprender. Y como dicen, y creo que es clave, muchos de los días, por ejemplo, los martes, los jueves, creo que puede entrar uno gratis a muchos de los museos del sur de California. Así que no cuesta tanto también entrar y aprender.